Hola, soy Marcelino Llopis Pascual, profesor del Departamento de Matemática Aplicada en la Escuela Politécnica Superior de Alcoy. Vamos a desarrollar un ejercicio sobre probabilidad. Cuatro bolas, dos blancas y dos negras, se reparten aleatoriamente en dos urnas. Cada urna contendrá dos bolas. ¿Cuál es la probabilidad de que en cualquiera de las dos urnas las dos bolas sean blancas? Pausar el vídeo para leer detenidamente el enunciado y meditar la respuesta al ejercicio. En primer lugar, podemos considerar que tenemos las cuatro bolas en una única urna. De ahí, de esa única urna, extraeremos dos bolas sin mirarlas y las introduciremos en la otra urna. De ese modo, tendremos dos bolas en cada una de las urnas. Analicemos con el árbol siguiente qué casos pueden darse al pasar dos bolas de la primera urna a la segunda. Si consideramos primero, podemos haber movido una bola blanca o una negra y la segunda bola que podemos mover puede ser también blanca o negra. En consecuencia, si pasamos dos bolas blancas de la primera urna a la segunda, en la segunda, en la segunda urna tendremos dos bolas blancas y en la primera dos bolas negras. Si pasamos una bola blanca y una bola negra, tendremos blanca y negra en las dos urnas. De la misma forma, si pasamos la negra y la blanca, tendremos las dos urnas con bola blanca y negra. Sin embargo, si pasamos de la primera urna a la segunda una, dos bolas negras, en la segunda urna tendremos dos bolas negras, pero en la primera tendremos dos bolas blancas. Valoremos ahora las probabilidades de cada uno de estos casos posibles. la probabilidad de extraer una bola blanca es de dos cuartos y de extraer a continuación otra bola blanca para pasar a la otra urna es de un tercio. Por lo tanto, la probabilidad de pasar dos bolas blancas será un sexto. Análogo razonamiento se haría con los otros casos. Finalmente, el otro que nos interesa la probabilidad de pasar una negra y luego otra negra sería de dos cuartos la primera bola negra y de un tercio la segunda bola negra. Por lo tanto, la probabilidad de pasar dos negras sería un sexto. marquemos ahora los casos favorables aquellos en los que en alguna de las dos urnas tenemos dos bolas blancas que sería el primero, el primer caso y el segundo. la probabilidad la probabilidad pedida será en consecuencia la suma de las probabilidades de los casos favorables. Tendríamos un sexto más un sexto por lo tanto dos sextos igual a un tercio. Entonces la probabilidad de que en alguna de las dos urnas tuviésemos dos bolas blancas sería de un tercio. Si necesitas más detalles o aclarar algún paso de este ejercicio contacta con el profesor por correo electrónico a emelopis arroba mat punto upv punto es Muchas gracias por tu atención.